Música Sí, retomamos este contacto para conversar sobre la situación de la escolaridad. El próximo lunes se inicia el nuevo periodo escolar acá en Venezuela. Hace unas horas escuchábamos las declaraciones del ministro de Educación a la Escuela de la Educación Pública. Pero el programa que refleja algunos especialistas es que es bastante crítico. ¿Cómo se iniciará el próximo lunes? ¿Cómo retornarán los niños a las clases? Por eso vamos a conversar con Elvis Aguilar, directora nacional de las Escuelas Fe y Alegría. ¿Cómo está el panorama para este inicio de clases con Fe y Alegría específicamente? Bueno, a nivel de país bien complejo, sin embargo desde Fe y Alegría nosotros nos estamos preparando para dar inicio el próximo lunes a este nuevo año escolar 2018-2019. Si bien es cierto, comenzamos pues a retomar todo el proceso de inscripción que habíamos dejado pendiente en el mes de julio. Y desde ayer jueves se reanudaron las inscripciones para terminar de completar nuestras matrículas, puesto que nuestra gente, a las familias que atendemos en los 176 puntos geográficos donde estamos, pues había por situaciones económicas y otras causas ajenas a su voluntad, habían postergado el proceso de inscripción. Con toda la complejidad, pues nosotros Fe y Alegría garantizando un derecho a la educación gratuita, de calidad, y para todas y todos los que niños, niñas y adolescentes de este país que se sienten invitados a recibir una educación de calidad, bueno, aquí está Fe y Alegría, que a través del convenio ABET-Ministerio de Educación, pues garantiza esa educación. Y con el aporte que cada familia nos da en esta oportunidad, pues para mitigar un poco los efectos económicos, que sabemos que va a ser muy rudo, puesto que por primera vez en la historia, pues nuestros muchachos no van a estrenar uniformes, ese olor a nuevo que nos había identificado por muchos años y que todos lo vivimos con mucha alegría, y que eso no quitaba que nuestros papás siempre se quejaban, pero la alegría de un niño, ese olor a nuevo, a cuaderno, triste, porque en este momento no lo vamos a, muchos no van a tener esa satisfacción. Pero más allá de eso, pues abrimos nuestras escuelas con toda la disposición a recibir nuestros muchachos. Fe y Alegría hace, bueno, a finales del mes de julio, abrió una campaña, donó un cuaderno, y les invito a que sigan donando cuadernos, lápiz, cuadernos a medio usar, lápices, crellones. Nosotros en Fe y Alegría hemos propuesto implementar con creatividad estrategias que le permitan a nuestros muchachos, pues sentirse acogidos en un ambiente seguro, cálido y poder aprender. Que no sea el que no tengas uniforme y el que no tengas un cuaderno, no sea lo que va a impedir el derecho a la educación. Al contrario, están las escuelas, hay unos maestros esperándote, hay un equipo directivo preparándose. Que en medio de la adversidad sigamos apostando por la educación para reconstruir el país. Con respecto al año anterior, tienen la misma cantidad de estudiantes, disminuyó la matrícula, también sabemos que muchos se han ido del país, pero ¿ha disminuido la matrícula en Fe y Alegría? No, la matrícula en Fe y Alegría, pues sí, vale señalar que lo que fue el 2017-2018, pues fuimos muy golpeados y las familias también. También hubo algunos retiros que acumulados durante todo el año escolar alcanzó algo de 3.000 y tantos estudiantes que fueron retirados formalmente, unos porque se fueron del país, otros porque sus papás sí se fueron y ellos los dejaron al cuidado de otras personas. Y entonces, bueno, se vieron en la necesidad de retirar. Entonces, tuvimos un porcentaje mínimo, un número bastante bajo en cuanto a alumnos rezagados, que son de 140 y tanto, no, perdón, 1.400 estudiantes. Esos 1.400 estudiantes son jóvenes, sobre todo en media general y media técnica, jóvenes que abandonaron su estudio, no sabemos, no asistieron, fueron tres meses, no asistieron más y no sabemos lo más seguro y, bueno, conocemos algunos casos de jóvenes que se insertaron en la economía informal porque, bueno, por las circunstancias que sabemos que, bueno, un muchacho de 14, 15 años, pues está capaz de producir y insertarse laboralmente y muchos de ellos, bueno, para ayudar a las familias a llevar algo que comer para la subsistencia. Esa ha sido nuestra situación. La situación hubo, lo que sí vale destacar, bueno, todo el problema de inasistencia por todas las causas que todos conocemos, transporte, falta de efectivo, la alimentación, el agua, pues todas esas causas generaron que nuestras asistencias fueran un tanto irregular. El otro problema del cual también fuimos, pues no estuvimos ajenos, fue la movilidad de personal, o sea, permanentemente, las renuncias del personal, pues también incidió porque casi pasamos el año organizando permanentemente, ajustando horario, agrupando o fusionando secciones porque nos íbamos quedando sin personal. Sin embargo, este año también tiene muchas dificultades, son muchas las preocupaciones que tenemos, por ejemplo, el personal, cómo atender estas matrículas con el escaso personal con el que contamos. Entonces, esa es una dificultad que tenemos que enfrentar todos con mucha creatividad para garantizar que los muchachos aprendan lo básico para la vida, por lo menos en estas circunstancias. Esa es la dificultad que tenemos. De las matrículas, nosotros realmente no han bajado, nosotros somos una institución con una alta demanda de cupos, sobre todo, bueno, estamos en... ...ha sido una opción para garantizar el derecho a la educación. Pero sí, o sea, nosotros tuvimos dificultad en el proceso de inscripción, pero bueno, esperamos ya nuestras familias están respondiendo y están formalizando su proceso de inscripción y aquellas personas que no habían inscrito, pues tienen su cupo asegurado en la escuela y ahí los estamos esperando. ¿De cuántos alumnos estamos hablando que van a iniciar el lunes en Fe y Alegría? En Fe y Alegría, sí, nosotros terminamos, bueno, se reactivaron los procesos de inscripción. Nosotros habíamos terminado en el mes de julio, se inscribieron algo, un número aproximado a 45 mil estudiantes, faltaba la mitad, esperamos que entre hoy y... ayer y hoy, perdón, se reanudaron las inscripciones. La semana que viene van a ir a inscribirse, pero nosotros esperamos recibir a partir del lunes aproximadamente 90 mil estudiantes, posiblemente no sean los 90 mil el lunes, pero progresivamente ellos se van a ir incorporando. Y para eso, pues tenemos todas unas actividades recreativas, de bienvenidas, de encuentros con la familia a partir de la semana que viene, porque también nos hace, o sea, tenemos que reunir con los padres y representantes porque está en juego el mantenimiento y sostenibilidad de las escuelas. Entonces, con las familias, con la comunidad, hay que organizar jornadas de mantenimiento, de cuidado, porque, bueno, ya el personal se ha minimizado por las renuncias. Entonces, bueno, tenemos que, en familia, comunidad y la escuela, tienen que sentarse a dialogar para organizarse y poder dar respuesta a las actividades educativas que, por ley, tiene que generar la escuela. Entonces, eso es lo que tenemos para la próxima semana. La dinámica escolar nos cambió totalmente y, ante eso, pues estamos retados a dar respuestas creativas mientras se solventan las garantías de calidad de vida en nuestro país. Entonces, bueno, ahí estamos educando, acompañando, garantizando, pues, ese ambiente de seguridad socio-afectiva donde el niño se sienta seguro. Nuestros muchachos también les ha afectado esta crisis porque, bueno, muchos no están con su papá, hay mucha ansiedad entre los compañeritos, porque, bueno, cuando se va, ahí mi papá, porque eso es lo que quizás se conversa en la escuela. Y, bueno, nosotros los maestros tenemos que generar un ambiente donde el niño se sienta seguro, donde él pueda, pues, entender que, bueno, hay unas situaciones que lamentablemente le ha tocado vivir, pero que, bueno, con apoyo de la escuela y sus demás compañeros podemos salir adelante. Es decir, que para esta semana estaríamos esperando que se inscriba ese resto de niños, esos 40.000 niños más en todo el país. Y es posible que se inscriban. Sí, yo creo, sí se va a inscribir porque, como lo que estamos pidiendo es que formalicen el proceso de inscripción, lo económico no es fundamental. Y, además, nosotros estamos exonerando en el pago de la matrícula. En muchos casos hay gente que realmente no puede, hay otro que sí puede, pues nuestras matrículas son diferenciadas. Entonces, eso no es impedimento para que te vayas a inscribir. El que tengas uniforme tampoco es un impedimento para que vayas a la escuela. El que no tengas útiles tampoco es un impedimento para ir a la escuela. Porque, bueno, por eso hicimos la campaña de Dona un Cuaderno y nos ha llegado donaciones. Y estamos haciendo recolección también de ropa, calzado, que esté en buen estado. Y con eso, a los que están en situación más crítica, pues tendremos algo que ofrecer para que asista a clases. Con las alianzas que hemos ido capitalizando en Fe y Alegría, pues estamos garantizando el derecho a la alimentación. Pues entonces hay escuelas, por lo menos a nivel nacional, poco a poco, con los donantes, con la gente que apuesta y cree en la educación, pues ha ido haciendo donaciones y con eso hemos podido garantizar una comida diaria en las escuelas. Por lo menos ya vamos por casi 40 escuelas. También está, bueno, en algunos casos el programa del PAE, el programa nacional. Algunas escuelas pocas de Fe y Alegría se benefician. Bueno, eso también allí es una ayudita, solo que no es consecuente. Y, bueno, eso es lo que estamos haciendo, o sea, buscando todas las ayudas, todas las alianzas posibles para que nuestros muchachos, nuestros estudiantes tengan mejores condiciones para que aprendan. A diferencia de otros años, este año ha sido uno, va a ser uno de los más difíciles de inicial. Claro que sí, va a ser uno de los años más difíciles, por lo que te mencionaba al principio, que, bueno, está eso, o sea, hay familias que no tienen ni siquiera para comprar un cuaderno. Eso es triste. El que no tengas para cambiar, sustituir el par de zapatos del niño que lo gastó en el año escolar pasado y no tiene para sustituir el calzado. Y para cualquier madre, padre, eso es doloroso, porque no trabaja para poder garantizar lo básico, el útil, así como le compras la ropita en Navidad también, es una alegría. O sea, yo creo que la gente corriente como nosotros, pues, tiene dos momentos importantes. De cuando, en Navidad, que te compran tu ropita nueva y cuando inicias el año escolar, hay un moral nuevo, ahí están los cuadernos nuevos, está el uniforme. Yo creo que uno, cuando uno se lucía con el cuaderno que te lo forraban, el lápiz, yo creo que eso era una gran alegría. Y entonces, bueno, cómo motivar, ahora nos toca motivar a nuestros muchachos de otra manera. Y creo, bueno, una manera de vivir distinta, una manera de iniciar un año distinto, bueno, eso es todo un reto para todas las escuelas. Y con respecto al área de los maestros, ¿cómo han hecho ustedes para motivarlos, impulsarlos a que tienen que seguir educando a unos niños que, bueno, no tienen culpa de la situación que está ocurriendo? Bueno, es fea alegría. Hemos ido desarrollando y para este año vamos a desarrollar todo un plan de formación, de acompañamiento y de formación para los docentes, sobre todo un programa de inducción y actualización para ese proceso de sensibilización. Nos cuesta mucho retener al personal por las condiciones socioeconómicas. Eso nos cuesta. Porque, bueno, nosotros no estamos en capacidad de estar ofertando un... hacer una oferta distinta a la que hace el Ministerio de Educación porque no podemos. ¿Verdad? Entonces, los maestros que también tienen aspiraciones y andan buscando calidad de vida, pues a veces no podemos cubrir sus expectativas económicas y se ven la necesidad de buscar otras opciones. Entonces, no es tan fácil retener al personal en una situación de país como esta. O sea, el talento humano está en riesgo porque la gente anda buscando medios para sobrevivir. Entonces, bueno, ahí se juega un poco lo ético, el compromiso. Hay maestros que han apostado. Y yo sí debo reconocer la cantidad de kilómetros que camina un maestro. Todo lo que hacía un maestro, y eso lo hace por ética, por compromiso. Hay que quitarse el sombrero con maestros que lograron terminar el año escolar. Y precisamente esa terminación del año en una situación tan difícil, ¿cuál es el llamado que le hace a la familia para que estos niños no dejen de ir a la escuela? Nada, sigamos confiando en la escuela, que somos socios, que la familia y la escuela somos socios para garantizar esa formación del ciudadano que necesita Venezuela. Muchísimas gracias por la entrevista. Es que es un tema bastante duro porque se trata de niños y del futuro del país. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecida también por el apoyo que da fe y alegría a los niños. Conversábamos con la directora nacional de las escuelas fe y alegría, Noelvis Aguilar. Igual que el resto de las opiniones, un año bastante difícil. Este que va a comenzar el próximo lunes, los niños irán a las escuelas de nuestro país. Sin embargo, la situación continúa siendo bastante cuesta arriba, pero el llamado que se hace de diferentes instituciones, incluso desde acá, desde fe y alegría, es que no dejen que los niños se queden en su casa por no tener un uniforme, por no tener un útil o no tener un cuaderno, sino que asistan a los recintos escolares para poder garantizar así el futuro del país. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPITV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport, envíos de carga aérea y marítima, deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Camino Mall, Miami. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.